Muchas cuentas Pudiera su grande amor Ni con oro yo le podría pagar ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo qué Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Si David Tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios Dijo todo es de Dios Y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo qué Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Él nunca, nunca me deja Siempre camina a mi lado En vallos sombras de muerte Nunca falta mi dolor Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Si necesitas de un amigo Incomparable es él Siempre está deseando Siempre está esperando Que camines con él Al verle ya cara a cara Sin recordar mi pasado Sin regresar de su lado Yo por siempre cantaré Tenemos un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Nunca falta mi corazón Que caminera Cuidado Saben ¿No Nunca, Dios mío, cesarán mis labios, deben decirte y cantar tu gloria. Porque conservo, de tu amor inmenso, profunda granditud, cuando inclinaba. Mi abatida frente de la tristeza y pesado yugo. Dulce reposo y eficaz alivio, concédeme, Señor. Música Nunca, Dios mío, cesarán mis labios. Deben decirte y cantar tu gloria. Porque conservo, de tu amor inmenso, profunda granditud. Música Ha pasado tanto tiempo, sé que tus ojos están ya cansados de llorar. Y tus brazos y rodillas tienen huellas de pedir, noche y día sin cesar. Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores ha escuchado, hoy te dice con amor. Olor grato para Dios. Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo. Olor grato para Dios. 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 Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo. Olor grato para Dios. Olor grato para Dios. Olor grato para Dios. Que triste anduve por el mundo Sin tener a mi Jesús Ahora que ya lo he encontrado Que feliz me siento yo Con la paz y gloria eterna Que en su amor me concedió Cuando andaba en tribulación Su santa mano me tendió En su gran misericordia Mi pobre alma rescató Pues hoy quiero su palabra Predicar al pecador Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, mi señor Al mundo quiero testificarle Lo que hizo el salvador Porque siendo un perdido Con su sangre me limpió Perdonando mis pecados En su gloria me sentó Aleluya, aleluya, aleluya A mi señor A mi señor A mi señor A mi señor Con mis cantos Con mis cantos voy llevando el evangelio A las almas A las almas que necesidad Van buscando alivio a sus penas Pero en el mundo Pero en el mundo Nunca lo encontrarás Misionero por el mundo Voy vagando Al perdido yo quiero encaminar Hacia Cristo Hacia Cristo Es el centro soberano Do en él Tus pesares dejarás Música Heraldos de la ley Y la justicia Del consuelo La paz Y del amor Ese amor Esa paz Y ese consuelo Son la dádiva Suprema Del Señor Misionero Por el mundo Voy vagando Música Al perdido Yo quiero encaminar Música Hacia Cristo Es el centro soberano Do en él Do en él Tus pesares dejarás Música Hacia Cristo Es el centro soberano Música Do en él Tus pesares dejarás Música 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 El hombre vive triste Porque lo quiso azul Porque lo quiso azul Él despreció la gracia No quiso ser feliz Dios hizo al hombre santo Música Y desobedeció Y desde entonces vive El hombre muy triste El hombre muy triste Alejado de Dios Música Padre, Hijo Y Espíritu Santo Que buenos son Que alegría Cuando ellos Llegan Al corazón No le cierres La puerta Amigo Déjalo entrar Quiere darte Una nueva vida La cual tú nunca Podrás hallar Música Cuando se habla De Cristo Se alegra El corazón El alma Se consuela Todo es Consolación Cristo Imparte Alegría Cristo Tiene Poder Para los Que le sirven Las tentaciones Puedan Vencer Música Padre, Hijo Y Espíritu Santo Que buenos son Que alegría Cuando ellos Llegan Al corazón No le cierres La puerta Amigo Déjalo Entrar Quiere Darte Una nueva Vida La cual tú Nunca Podrás Hallar Quiere ¿Vale? Si no te Ya se acerca el tiempo de pruebas, el Anticristo muy pronto verá. Y después de esta vida de pruebas, cosas nuevas Jesús nos dará. Los comprados a precio de amor, con la sangre de Cristo Jesús, sufrirán con resignación, como Cristo clavado en la cruz. Fiel, fiel al Señor yo seré, la corona de vida tendré. Fiel, fiel al Señor yo seré, la corona de vida tendré. Los profetas así lo anunciaron, en la palabra de la realidad. Fiel, fiel al Señor yo seré, la corona de vida tendré. Fiel, fiel al Señor yo seré, la corona de vida tendré. Fiel, fiel al Señor yo seré, la corona de vida tendré. Fiel, fiel al Señor yo seré, la corona de vida tendré. Música Fiel, fiel al Señor yo seré, la corona de vida tendré. Fiel, fiel al Señor yo seré. Porque a él tampoco no le conoció Pues el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció El mundo malo viviendo en pecado Por no conocerle le crucificó El mundo malo viviendo en pecado Por no conocerle le crucificó Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció El mundo malo viviendo en pecado Por no conocerle le crucificó El mundo malo viviendo en pecado Por no conocerle le crucificó Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce Lléname de ti, padre mío Lléname de ti, padre mío Lléname de ti y de tu amor Que mi vida está esperando Que mi alma está esperando Que la guíes con tu amor Lléname de ti, padre mío 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 Dime para qué te puedo yo servir Haz en mí tu voluntad Haz en mí tu voluntad Que mi vida está esperando Guíame Mientras tenga este cuerpo Guíame Porque solo no puedo Guíame Mientras viva en este mundo Guíame Señor Solo no puedo Guíame Señor Solo no puedo Oh Señor Dame fuerzas para seguir Oh Señor Porque estrecha es la puerta Llámame 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 Si me estoy Alejando Guíame Señor Solo no puedo Guíame Señor Solo no puedo Solo no puedo Oh Señor Yo no puedo Ayer, qué terrible ayer, próximo a la muerte. Ayer, qué terrible ayer. Sin luz en mi camino, de luz, se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí, y me dio su perdón. Ayer, no sentía tu amor, en toda mi vida. Ayer, qué terrible ayer, lleno de amargura. De luz, se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí, y me dio su perdón. Música De luz, se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí, y me dio su perdón. Ayer. Vino Dios hacia mí, y me dio su perdón. Música Dime ya no me voy, dámela señor, con tu gran poder. Dime ya no me voy, dámela señor, con tu gran poder. Música Dime ya no me voy, dámela señor, con tu gran poder. Dime ya no me voy, dámela señor, con tu gran poder. Música Dime ya no me voy, dámela señor, con tu gran poder. Dime ya no me voy, dámela señor, con tu gran poder. Ahora siento señor, yo tu presencia, un claro sol brilla en mi vida hoy. Los nubarrones, y tormentas ya pasaron. Siento tu mano, y alegre ahora voy. Sentí tu mano, señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, señor, que me tocó. Se fueron penas, tristezas y dolores. Y al instante mi situación cambió. Música Si tu hermano, estás desalentado, y tal parece que no puedes continuar. Sigue adelante, sigue adelante, pues Cristo va a tu lado. Alza tus ojos, que él te quiere tocar. Sentí tu mano, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano. Sentí tu mano, Señor, que me tocó. Sentí tu mano, se fueron penas, tristezas y dolores. Y al instante mi situación cambió. Palo, palo, pues. Sentí tu mano, y al día, que me hace dider. Jesús, purifica mi alma, llena de paz mi corazón. Porque sin santidad, nadie te verá, Señor. Porque sin santidad, nadie te verá, Señor. Revísteme de su presencia, llena de paz mi corazón. Revísteme de santidad, sin la cual no te veré, Señor. Revísteme de santidad, sin la cual no te veré, Señor. Porque al reino de los cielos, nada inmundo entrará. Hay que estar lleno de amor, hay que estar lleno de paz. Hay que estar lleno de amor, y viviendo en santidad. Porque al reino de los cielos, nada inmundo entrará. Hay que estar lleno de paz, hay que estar lleno de paz. Hay que estar lleno de amor, y viviendo en santidad. Si a ti te falta el amor, la paz y la santidad. Dice el libro en los hebreos, que al Señor tú no verás. Dice el libro en los hebreos, que al Señor tú no verás. Dice el libro en los hebreos, que al Señor tú no verás. Yo siento pasivoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento pasivoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento pasivoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento pasivoso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Si la esperanza de vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Señor? Canta hoy, porque mañana tal vez ya no podrás, cuando la nieve del tiempo, su cabeza cubrirá. Canta hoy, cuando motivos y fuerzas aún hay, porque los días ansiados ya muy pronto llegarán. Mañana, cuando el sol ya no brille, se acabe el quilguero la voz. Canta hoy, cuando el cielo aún te pueda oír, y la amargura no infunda en el cielo su canción. Canta hoy, cuando palpita aún tu corazón, cuando la vida a su ritmo con firmeza marca aún. Canta hoy, porque el tiempo aquí terminará, aún la muerte los hombres buscarán contenecir. Cantando se agiganta la fe, cantando se disipa el temor. Canta hoy, cuando el cielo aún se pueda oír Y la amargura no infunda en el cielo Tu canción, tu canción Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? La fuente del cielo, subiendo agua está El agua de vida, que saciará sed Si tomas de ella, jamás tendrá sed La fuente del cielo, fluyendo agua está La fuente del cielo, fluyendo agua está El agua de vida, que saciará sed Si tomas de ella, jamás tendrá sed La fuente del cielo, fluyendo agua está La fuente del cielo, fluyendo agua está El agua de vida, que saciará sed Si tomas de ella, jamás tendrá sed La fuente del cielo, fluyendo agua está La fuente del cielo, fluyendo agua está Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca, que siga más, ni más, ni más Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca, que siga más, ni más, ni más Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser Como la zarza, quiero hablar con su poder Que no hay más lenguas, quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora el espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser Como la zarza, quiero arder con tu poder Ardiendo en fuego, mi alma está Ardiendo en fuego, mi alma está Gloriosa llama, que limpiará Aleluya, mi alma ardiendo está Ardiendo en fuego, mi alma está Ardiendo en fuego, mi alma está Gloriosa llama, que limpiará Aleluya, mi alma ardiendo está Yo quiero que arda hoy mi ser Quiero ser Señor amante Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Levántate y vete a casa del alfarero He aquí que como el barro en la mano del alfarero Y aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano o casa de Israel Toma mi vida, hazla de nuevo Amén Señor Yo quiero ser Amén Señor Amén Señor Mi amor deán Yo quiero ser Bendecir al Señor de los Cielos El juicio para siempre es su misericordia Tu Señor nos ha sido refugio en generaciones y en generaciones Tú eres Dios desde antes del siglo Cuando no había tierra, cuando no había montes Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Busqué a Jehová, Él me oyó Y me libró de mi temor Y mi angustia Él quitó Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Mejor es tu misericordia Que toda la vida Que toda la vida En tu nombre alzaré mis manos Para bendecirte con toda mi alma Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará Y en Jehová se gloriará mi alma Busqué a Jehová, Él me oyó Y me libró de mi temor Y mi angustia Él quitó Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Le importa a mi Dios lo de ti Tus penas Él quiere llevar No importa a quien puedas tú ser Él te ama y te quiere ayudar Él te ama y te quiere ayudar Le importa a mi Dios lo de ti ¿Por qué no le entregas tu ser? Todo a tu ser Él quiere ser Le importa a mi Dios lo de ti Si en tu vida hay mi tristeza sin dolor Es imposible cada día de existir Escúchame muy bien Hay un amigo en quien Has de encontrar la paz y el gozo también Le importa a mi Dios lo de ti Tus penas Él quiere llevar No importa a quien puedas tú ser Él te ama y te quiere ayudar Le importa a mi Dios lo de ti ¿Por qué no le entregas tu ser? Todo a tu ser Él quiere tener Te importa a mi Dios lo de ti Te importa a mi Dios lo de ti Si en tu vivir hay mi tristeza sin dolor Si es imposible cada día de existir Escúchame muy bien Hay un amigo en quien Has de encontrar la paz y el gozo también Las señales del fin de este mundo Todas ellas cumpliendo se están Solamente nos queda muy poco Para ver a mi Cristo llegar No te duermas hermano querido Ya se acerca el tiempo del fin Pues es el día de mucha alegría Porque Cristo Jesús va a venir Nadie sabe la hora ni el día En que Cristo Jesús volverá Solamente los que están velando Pues a estos Él se llevará Pues el sol se ha de ver en tinieblas Y la luna en sangre también Las estrellas caerán desde el cielo Muchas guerras también se han de ver Muchos falsos profetas se han visto Como escrito en la Biblia está Muchas hambres también se están viendo Muchas gentes perplejas están Yo no me quiero ir Sin antes decir lo que fui yo sin ti Yo no me quiero ir Sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir Sin antes decir que me hiciste muy feliz Yo no me quiero ir Sin antes decir lo que fui yo sin ti Yo no me quiero ir Sin antes pedir perdón a quien ofendí Yo no me quiero ir sin perdonar la ofensa contra mí Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir sin agradecer el favor que recibí Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hicieron de mí Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin antes sentir el dolor de un hermano Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin compartir mi pan con un extraño Yo no me quiero ir sin antes decir lo que hiciste por mí Yo no me quiero ir sin compartir mi pan con un extraño ¿Por qué he de pagar? ¿Por qué he de pagar una deuda que ya está saldada? ¿Por qué he de vivir en el mundo como si fuera nada? ¿Por qué he de sufrir por mis pecados, pagar por mis errores, angustias y dolores? No más porque ignoraba de Dios la gran verdad, si el grande sacrificio ya consumado está. Y Cristo con su muerte, aquella tarde cruel, vertió su santa sangre con lo que lavó mi ser. Su alma fue angustiada por todas mis maldades, su cuerpo fue arano por mis enfermedades. Ahora por sus llagas, mi cuerpo está curado, conozco estas verdades, soy libre del pecado. Y mi hija cantaremos allá en la eternidad, diciendo yo fui libre, oh Dios por tu verdad. Su alma fue angustiada por todas mis maldades. Tu cuerpo fue angustiada por todas mis maldades, su cuerpo fue arano por mis enfermedades. Ahora por sus llagas, ahora por sus llagas, mi cuerpo está curado, conozco estas verdades, soy libre del pecado. Y miles cantaremos allá en la eternidad, diciendo yo fui libre, oh Dios por tu verdad. Como golondrina de un rápido vuelo, va buscando un sitio donde descansar, así va el cristiano, camina hacia el cielo, pues allá y arriba descanso eterno. Corre peregrino, corre peregrino, corre hacia adelante, y no te detengas para contemplar, las cosas terrestres, las cosas fugaces, pues allá y en el cielo, un gozo eterno. Cómo va el viajero, por seco desierto, buscando un oasis donde descansar, así va el cristiano, con divino anhelo, pensando el momento en que ha de llegar. Corre peregrino, corre peregrino, corre hacia adelante, y no te detengas para contemplar, las cosas terrestres, las cosas fugaces, pues allá y en el cielo, un gozo eterno. Corre peregrino, como capitán de la nave viajera, buscaba el faro que le ha de orientar, el cristiano alerta, se mantiene en vela, para no perderse el camino en que va. Corre peregrino, corre peregrino, corre hacia adelante, y no te detengas para contemplar, las cosas terrestres, las cosas fugaces, pues allá y en el cielo, un gozo eterno. Corre peregrino, corre hacia adelante, y no te detengas para cumplir aquí. Gracias yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias Señor, que las luchas paciencia traen, y aprendo que debo de amar y saber comprender. Pero va en contra de mi ser, de darte a ti mi voluntad, y a el espíritu el control de lo que soy. A veces sigo el impulso de mi propia voluntad, y no obedezco la bendita voz de Dios. Gracias Señor. Señor, por todo lo que siento en mi ser, lo sé que tú me ayudarás a guardarme del mal. Gracias Señor, que cuando todo ya esté en su lugar, tu rostro ahí podré mirar, y ahí estaré. ¡Gracias! 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 Y tener en mi frente corona que hay Me empollas de tal brillante Mi corona tendrá sus estrellas ahí En las almas que yo rescate Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti Mi corona de estrellas tendré 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 Mi corona de estrellas tendré